¡Hola amigos! Muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a hacer un recorrido de cofres aquí en la cueva de Espina Dragón. Estamos en esta zonita. Se ve un poquito bastante... como complicado. Y sí lo es, pero pues bueno, si siguen mis pasitos vamos a estar bien, ¿no? Son suficientes cofres los que hay en este recorrido y como pueden ver están todos en línea recta aparentemente, pero son varios niveles. Entonces tengan eso en cuenta. Y pues poco más les tengo que agregar realmente, salvo que esta estrellita, acuérdense que, bueno, para el que no sepa son cuatro cofres en un solo lugar. Es como una boss fight. Les voy a enseñar cómo desbloquearlo y así, pero la boss fight, pues bueno, yo ya la hice. Entonces eso. Y de resto, pues aquí tenemos dos cofres que son parte de los prerequisitos de las misiones secundarias necesarias. Así que tengan eso en cuenta también. Y pues poco más. Les estaré dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP. Y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Pero no sin antes agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer en los videítas, pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que ustedes le piquen y se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo. Pero si me quieren apoyar con algo más, se los agradecería muchísimo. Entonces eso, el enlace está en la descripción del video. Ahora sí, vamos a comenzar con esto. Vamos a venir hacia la derecha del minimapa Cueva Adentro. Y por acá nosotros vamos a encontrar cofrecitos. Entonces vamos a entrar aquí en la cueva. Muy bien. Vamos a venir por acá. Vamos a recorrer todo esto. Y aquí justamente en donde hay como un gilichul cavando. Aquí nosotros tenemos un punto de cavar. Nosotros lo cavamos y pues evidentemente es un cofrecito. Muy bien. Quitamos nuestro marcador. Y vamos a continuar Cueva Adentro aquí sin pierde. Luego, luego entramos a la cueva. Hay un cofre de combate. Funan a los enemigos y así se desbloquea. Perfecto. Llamamos al marcador. Y vamos a continuar Cueva Adentro hacia arriba. Por acá nos vamos a encontrar a este Silly. Lo tenemos que seguir. Y pues bueno, nos va a llevar a esta cuenca. Hasta el otro lado de la cueva, básicamente. Por acá nosotros vamos a encontrar otro cofrecito más. El de combate que tenemos allá. Así que bueno, sigamos el camino. Perfecto. Vamos a entregar el Silly. Y ya estaría. Muy bien. Vamos a tomar nuestro cofrecito. Quitamos el marcador que creo que era este. Y vamos a continuar hacia adelante, hacia enfrente. Aquí tenemos un cofre de combate. Tenemos que funar a unos enemigos y así se desbloquea. Muy bien. Acá, para que sea más sencillo, acuérdense que le pegan con Piro a este cristalito y se destruye automáticamente. ¿Ok? No, de hecho el cofre de combate que tenía yo aquí era el marcador. O sea, tenía que quitar uno de Silly, ¿no? Bueno, ahí debe de estar. Muy bien. A partir de acá vamos a subir por aquí detrás del puentecito este natural de roca. Y vamos a continuar el camino hacia arriba. Vamos a activar este reto de tiempo. Y lo tenemos que hacer. Perfecto. Muy bien. Vamos a volar por acá. Tienen que agarrar todas las partículas. Y pues eso. Agarrar estas partículas. Vamos a agarrar esta. Vamos a venir por acá al otro lado. Y agarramos esta otra partícula. Acá. Vamos a venir a este otro túnel de viento. Muy bien. Vale. Y por último esta última partícula. Perfecto. Vamos a bajar. Y ahí tenemos hecho nuestro reto de tiempo. Muy bien. Vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Hacia arriba. Básicamente subiendo a la cueva. Por acá vamos a ver un Silly. Lo tenemos que seguir, evidentemente. Y pues eso. Eso pan con queso. Muy bien. Vamos a continuar el camino con el Silly. Perfecto. Perfecto. Ya casi estamos. Ya casi llegamos. Ajá. Muy bien. Continuamos el camino. Ajá. Da una vueltasota el Silly este. Muy bien. Si no, es por acá. Y allá está la estatuilla. Aquí están los cuatro cofres que les decía. Iluminen una antorcha para quitarse el frío, por si las dudas. Aunque el Silly ya saben que les quita el frío. Muy bien. Y mis cositas se me caen. Muy bien. Vamos a quitar nuestro marcador, que creo que era este. Y vamos a continuar hacia la izquierda del minimapa. Montaña arriba. Tenemos que escalar esta mini zona. Este mini sector. Por acá arriba vamos a encontrar un cofrecito más. Mírenlo. Aquí tenemos nuestro cofrecillo. Lo vamos a tomar. Y ya está. Damos el marcador. Vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Por acá abajito tenemos un cristalito. Un cuarzo carmesí, ¿no? Tenemos que tomarlo, evidentemente. Vamos a tomarlo. Y lo vamos a pegar a la pila de rocas de hielo que hay aquí. Y es que... Y es que le podemos pegar, ¿verdad? No sé qué sucedió ahí. Pero bueno, esperemos a que respawnee el cuarzo. Para poderle pegar ahí. No sé qué onda con eso. Con ese rollo. ¿Por qué no explotó? ¿Lo tengo bugueado? Dime que no, por favor. Muy bien. Agarramos el cuarzo. Por si las dudas le voy a meter un flechazo. Ahí está. Muy bien. ¿Quién sabe por qué la primera vez? No quiso. Pero bueno. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Ahí tenemos los cuatro cofres. Pues bueno, esos cuatro cofres los vamos a desbloquear ahorita mismo. Necesitamos otra vez nuestro cuarzo. Lo van a tomar y lo van a pegar a la pared de hielo que hay aquí. Activan este dispositivo y ya tenemos el primero. Activen las antorchas por si les da frío. Justamente hacia el sur del minimapa, un poquito a la derecha, aquí tenemos otro dispositivo que va a estar bloqueado por un maguito que está aquí. Lo funan y así se desbloquea el coso, ¿ok? Miren, allá tenemos un cofrecito. Así se desbloquea este dispositivo. Muy bien. Vamos a continuar por acá hacia el norte del minimapa. Y por acá tenemos este otro cubito. Lo activan. Y por último, el otro cubito está aquí arriba. Le pegan con fuego para descongelarlo y lo activan. Va a aparecer un cofrecito. Y se va a desbloquear la batalla contra el golem que hay acá. Funan al golem y una vez que lo funan, aparecen otros tres cofrecitos. Entonces tenemos cuatro cofres valiosos acá. Lo cual está bastante, bastante bien. Vamos a abrirlos todos con calmita. Muy bien, hay que disfrutarlo. Perfecto. Y ahí estamos. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Por aquí. Por acá tenemos un cofrecito que está ahí sin más. Lo vamos a tomar. Y ya estaría. Quitamos el marcador. Por este cofre no se preocupen, ¿ok? Después volvemos por él. Entonces vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Y por acá tenemos un cofre de combate. Tienen que funar a los enemigos. Y así se desbloquea. ¿Ok? No, no quiero cocinar, güey. ¿Ok? Perfecto. Vamos al marcador. Y continuamos hacia arriba. Acá tenemos un cofre de combate. Lo tenemos que seguir. Y pues ya está. Vamos a seguirlo. Muy bien. Vamos a tomar este cofre de paso. Ahí lo tenemos. Seguimos al Sili. Y ya nos va a llevar hasta nuestro destino. Perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Quitamos el marcador. Y justamente acá en esta puerta tenemos dos cofrecitos más. Recuerden que esto se desbloquea con las misiones secundarias necesarias. Entonces están en la descripción y así para que ustedes vayan a checar las misiones necesarias, ¿no? De hecho, acá son tres cofres, pero el de en medio lo tuvimos que agarrar durante la misión. Así que eso. Vamos a quitar nuestro marcador. Y vamos a salir por donde vinimos. Por acá. Acá arriba de esta montañita tenemos un cofrecito de reto de tiempo. Lo vamos a hacer. Y pues bueno, eso. Vamos a subir del todo. Perfecto. Vamos a volver a subir. Hagan cuidado con su estamina. Y justamente aquí arribita tenemos el reto de tiempo. Vamos a activarlo. Y continuamos nuestro camino acá con el reto de tiempo, ¿no? Vamos a venir por acá. Muy bien. Perfecto. Y esta última partícula. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro cofrecito. Perfecto. Vamos a quitar nuestro marcador y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Por acá rodeamos la montañita. Hasta poder ir hacia el sur. Por acá nosotros vamos a tener un sili. Un sili que debemos de seguir. De hecho, ahí vieron la estatuilla, ¿no? Bueno, ahí atrás. Aquí está el sili. Ahí está el coso del cerdito ese. Y pues bueno, tenemos que seguir el sili, básicamente. Vamos a continuar por acá. Vamos a subir por aquí. Y no vamos por acá. El frío nos los quita el sili, ya saben. Y ahí quedaría la estatuilla del sili. Del buen sili. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro último cofrecito de este recorrido. Se ve un poquito engorrioso el tema de los marcadores y tal. Porque no es lineal como tal. Pero pues bueno, si me estuvieran siguiendo con cautela. Deberían de estar bastante, bastante bien, ¿ok? Así que eso. Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudita este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que finalizar todo al 100%. Tenemos que resubir varias zonas igual del Genshin. Y pues bueno, se viene bastante contenido. Así que activa la campanita para que te avise cada cuánto subo videíto. Y no te pierdas de todo el contenido que se viene. También te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Ya estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact, Wuthering Waves. Y tal vez algún otro gacha futuro. Entonces, si necesitas ayuda con cualquier cosa. Por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. También, si te quieres enterar de todo lo relacionado con mi creación de contenido. Por ahí lo estoy anunciando. Así que eso, el enlace está en la descripción del video. Y pues nada amigos, si tu mano no un ángel ya lo saben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.